Yeah, si estás sola, noches con sangre en la boca Oh, oh, mujer Yeah, oh, oh Perdió las ganas y está sola, noches con sangre en la boca Por la culpa de un idiota que su furia desemboca En su ser, los moretones no lo tapa el rimel Gritan llorando y se pregunta por qué Perdió las ganas y está sola, noches con sangre en la boca Por la culpa de un idiota que su furia desemboca En su ser, los moretones no lo tapa el rimel Gritan llorando y se pregunta por qué Se conoció con un muchacho en una salida de guachos Entre tragos se gustaron, pero ella no sabía cómo era él Un mamarracho que la vida le dio ganchos Los temores y las inseguridades de un borracho Empezaron con los gritos, pero ella lo veía normal Como algo chico, la lástima baila insultaba sin un filtro Ella por el de lágrimas soltaba litros y litros y litros Las familias decían, no es para ambos Ella cegada creía que era amor Pero estaba junto a un maltratador Que se camuflaban las drogas pa' pedirle perdón Tuvieron un nene de chicos Salió con inseguridad de negro Pero no es maldito Hoy se pone en el rol de un hombre siendo chico Y te cuenta su historia de vida delante de cualquier micro Perdió las ganas y está sola Noches con sangre en la boca Por la culpa de un idiota Que su furia desemboca en su celo Moretones no lo tapa el rimel Grita llorando y se pregunta por qué Perdió las ganas y está sola Noches con sangre en la boca Por la culpa de un idiota Que su furia desemboca en su celo Moretones no lo tapa el rimel Grita llorando y se pregunta por qué Se pregunta por qué Se pregunta por qué Que ¿Qué? 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 Me ha pasado una gorra por así ¿Esta? Me ha pasado la gorra No, 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 no Amiga, va épico Me trae una bocha por aquí, grita ¡Muete más tú! Amigos, si no me haces 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 Por favor Si me haces La canto de nuevo Esa, amigos Muchas gracias Amigos, empezaste a cantar Solo a 1100 viewers que estaría 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 ido hermano espero que les haya gustado son unos jefes jefas jefos